No me abandones así, hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más tocar tu piel y hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido, regresa a mí Quiereme otra vez por el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa a mí, no puedo olvidar Dime el amor que se fue Dime la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado No me abandones así, hablando sola de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quédeme otra vez Por el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa a mí, quédeme otra vez Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí